Amigos pues en este video vamos a poner un accesorio que hace que cambien radicalmente la apariencia de tu motor la verdad Estas cosas que vamos a instalar van a hacer que la Honda se vea más factory, más como una motosquileta de factory Y por eso me interesa mucho pues ponérselas y también se las quería mostrar para que ustedes las vieran Si no las conocían pues ahora que las conozcan ya ven que yo normalmente pues utilizo las tapas protectoras de la tapa del estator Y la del clutch en color verde o rojo dependiendo la moto como en la Kawasaki pusimos la del estator nos falta la del clutch Pero en el caso de la Honda pues no las manejan así a service no he visto que las hagan Pero hay una empresa que hace esto factory racing te vende las tapas pues vamos a decir vienen más reforzadas y están más resistentes que las originales Y la apariencia hace que cambie bastante que entonces tengo aquí las cajas de lo que vamos a estar instalando Que son estos Boyzen Factory Racing Clutch Cover que pues la verdad van, déjenla saco para que vean Están muy bonitas y le van a dar un gran cambio a la moto, estas las pueden encontrar en color negro o color dorado así tipo original de Honda Utilizó mucho tiempo este dorado y aquí la tenemos la tapa de Clutch Factory de Boyzen Factory Racing La verdad como les digo vienen más resistentes y pues a la vista vean que bonita está Ya instaladas pues hacen que las motos se vean muy diferentes, vienen con sus empaques De la otra caja tenemos la que viene siendo la del lado izquierdo Veanla también está muy bonita Que estas tapas pues es muy fácil de cambiar y van a ver el gran cambio que le va a hacer al motor de la motocicleta Y en general va a hacer que se vea como les había comentado Factory, vienen sus empaques, cada uno viene en su tapa Vienen los empaques nuevos, no creo que se mete nada Así que pues vamos a empezar con la instalación de nuestras tapas Boyzen Factory Racing La estatura es muy fácil de quitar, tenemos estos cuatro tornillos Los aflojamos y los quitamos y aquí no hay problema de que vayamos a perder aceite En esta parte de la motocicleta pues no maneja aceite así que la podemos quitar sin ningún problema Va a salir con estos cuatro tornillitos muy fácil El empaque que trae está muy bueno como les había comentado Pues no va a ser necesario que tengamos que gastar los que vienen pues con las tapas Boyzen Vean esto sale realmente muy fácil Y de hecho este modelo de Honda me gusta mucho porque se ve, siento que está bonito el diseño de las tapas del motor Vamos aquí a sacarla Como podemos ver pues ya salió nuestra tapa Y aprovechando, se acuerdan que les había comentado que en la otra Honda, la de la rifa Pues tenía el problema de que se les soltaba esta varilla Pues el problema era esto, o sea, esta pieza que ven aquí, este No lo tenía la motocicleta, o sea, yo creo alguna vez cuando la desarmaron y la repararon Y ya no lo encontraron o no se les pasaría a ponerlo Y esa pues es un tope, miren Estas como salen, es un tope que hace pues que no gote la varilla y es lo que le faltaba a la otra moto Por eso ustedes siempre lo tenían bien tenso para que el chicote lo estirara y no dejara que se saliera Pues ahorita como pueden ver se ve bastante bien todo el sistema Pues como ven el sistema se ve muy bien Realmente esta moto como les había dicho está muy poco trabajada Por eso pues vean las condiciones en las que se ve Se ve que nunca le ha entrado agua ni se oxida Vamos a instalarlo, pues en este caso si puede poder utilizar este empaque Me gustó más, pues vamos a ponerse lo nuevo el de este lado Si está un poquito más gasto el que tenía Vamos a instalarle el nuevo Con su tapita Que vean Que gran cambio le vamos a estar dando a la motocicleta La neta se va a ver bien diferente Ahorita ya que echamos al final Las tomas de como quedan las cosas Van a lograr apreciar Lo bonito que quedan estas tapas La verdad vale muchísimo la pena hacer este cambio Además de que te protegen más la moto Pues les da una gran vista Yo siempre que veo las motos con esto me gusta mucho Todas las que veo más en las dos tiempos Luce lista Pues nada más vean que bonito se ve Vamos a instalar la del clutch Pero para estas tapas si vamos a necesitar Acosar la moto en el piso Para que no se vaya a tirar el aceite de la transmisión Para este clutch si tuvimos que ver Acosar la moto para sacar la tapita Y pues no perder ahí El aceite pues de hecho De nuevo se le acabamos de hacer el cambio Así que no tiene caso pues sacarla Más fácil acostarla Y quitar la tapa Que también realmente está Bien sencillo quitarla De hecho esta siento que es de las que más luce Va a lucir porque Como está muy grande la tapa Pues se va a notar bastante Y vean el gran cambio Que vamos a tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Van a ver que van a volar rapidote esos últimos boletos. Así que les recomiendo que si quieren participar para ganarse esta moto. Pues mandenme un mensaje por mi Instagram o mi Facebook. Y ustedes pueden ser los dueños de esta Honda CR125. La cual también está muy bonita. No le pide nada a la que estamos dejando modificada del proyecto. Esta moto está también muy padre. Y pues una de ustedes se la puede estar quedando pues relativamente muy barata. O sea casi está regalada. Entonces pues aquí terminamos este video amigos. Nos vemos en un próximo video. Y si quieren participar pues mandenme un mensaje en mis redes sociales. En mi Instagram o en mi Facebook. Como les digo esos 40 números van a volar. Al momento que suba este video van a ir muchos de ustedes. Y siempre pasa que cuando son los últimos es cuando pues todos empiezan a querer participar. Y es cuando se acaban rápido y muchos de ustedes pues ya no alcanzan por lo mismo. Pues de que ya se acabó el cupo. Pues bueno amigos comentenme que les pareció las tapas Boyce. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.